Tenemos importante información en desarrollo y es que muchas veces la falta de tolerancia desemboca en la violencia tal como hemos visto en los últimos días. Tenemos precisamente aquí un video que ha llegado a nuestra redacción donde dos pilotos de autobuses de colectivos son protagonistas de una pelea. ¿Y sabe usted por qué se pelea? Por pasaje. Cuando debiéramos entender que para todos, como dice el dicho, para todos da Dios y sin arrebatar. No es necesario llegar hasta este nivel y mostrar este tipo de cultura a través de estos videos que se graban. Escuchemos qué es lo que dice. Es posible que se llegue a esos niveles, mientras las demás personas que están ahí solamente están como espectadores y no hacen absolutamente nada para separarlos. Esto es lo que ocurre con estos pilotos de transporte extraurbano que por pelear pasaje iniciaron una pelea justamente ahí en plena vía pública y ante cualquier persona de cualquier edad, incluyendo niños, jóvenes que pueden ver este mal ejemplo que dan estos pilotos de autobuses urbanos. Ahí lo tienes.